Ya se fue Zenón ¿Jugamos? Sí, sí Vayan a esconderse Una, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Así que estás jugando a las escondidas Yo conozco el mejor escondite de toda la granja ¡Te descubrí! ¡Lola detrás del árbol! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡La Gallina Bataraza! No, Patito, no me digas dónde está Tengo que encontrarla sin ayuda ¡Pero! ¡Bartolito adentro de esa caja! No, soy Pío Pío ¡Vamos, Bartolito! ¡Te encontré! ¿Dónde se habrá metido el carpintero? ¡Ahí estás! ¡Pepe! ¡Escúchame! ¡La Gallina Bataraza! ¡Ya te dije! ¡No quiero que me digas dónde está! ¡Carpintero ya estoy! ¡Te encontré, carpintero! ¡Pepe! ¿Aquí no está? ¿Aquí tampoco? ¡Ya está, Pepe! ¡Perdiste! ¡No pudiste encontrar a Bataraza! ¡Y bueno, perdí! ¡Bataraza! ¡Ganaste! ¡Sí! ¡Ganaste, Bataraza! ¡Bataraza! ¡A Bataraza se la llevó el lobo! ¡Oh, bueno! ¡Hay que avisarle que... ¿Qué? ¿Por qué no me avisaste antes, Patito? ¡Pero si yo! ¿Para dónde se la habrá llevado? ¡Bataraza! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Déjenmelo a mí! ¡Ya va a haber ese lobo! ¡Ese lobo tiene una boca así de grande! ¡Llena de dientes filosos! ¡Mejor voy después! ¡Pero el lobo se va a comer a Bataraza! ¡Qué verás cuando venga Zenón, lobo malo! ¡Eso es! ¡Hay que llamar a Zenón! ¡Sí! ¡Solo Zenón puede arreglar esto! ¡Pero Zenón se fue! ¡Hay que pensar algo! ¡Pero no se me ocurre nada! ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? ¡Corran! ¡Que alguien me ayude! ¡Sí! ¡Es el auto de Zenón! ¡No! ¡Ahí viene Zenón! ¡Ya va a haber la que le espera ese lobo malvado! ¡Será mejor que me vaya! ¡Gracias amigos! ¡Me salvaron! ¡Ja! ¡El lobo hizo bien en escaparse! ¡Si no hubiera tenido que vérselas conmigo! ¡Ja! ¡Ja! ¡Dónde esta la gallina Bataraza! ¡La Bataraza! ¡La Bataraza! ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está Está en el gallinero No está Detrás del limonero No está Quizás poniendo un huevo No está No está No está ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza La bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza La bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está Está en el balcón No está Abajo del camión No está Paseando con Zenón No está No está No está No está No está ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza La bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está Está con el ternero No está Comiendo en el granero No está Allá en el chiquero No está No está No está No está ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza La bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está ¡Aquí está! ¡Ja ja ja! Hoy es un gran día Porque es mi cumpleaños Vamos a ver cuántos regalos tienen preparados para mí ¡Muy buenos días, Pepe! ¡Qué hermosa mañana! Hoy es un día muy importante ¿Sabes qué día es? ¿Martes? Sí, es martes, pero es el martes de... ¡Prr! ¡Pensé que era lunes! ¡Prr! ¿Qué pasa, Zenón? ¡Ahora trabaja de almanaque! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja! ¡Hola, sobrinos! ¡Hoy vinieron especialmente a visitarme! ¡Ah, no! ¿Por qué? ¿No vinieron a verme a mí? ¡No! Vinimos a buscar huevos ¡No puede ser! ¡Nadie se acuerda! Esto no está nada bien Tengo que hablar con mis sobrinos ¡Percherón! ¡Percherón! ¿Qué te ocurre? ¡Ja ja ja! ¿Quieres que vaya contigo? Bueno, vamos a ver qué pasa Bueno, a ver qué era eso tan urgente, Percherón ¿Para qué me trajiste aquí? ¿Para ver nadar a los patitos? ¡Ja ja ja! Volvamos ya a la granja Hoy es un día especial y... ¡Ach! ¿Desde cuándo te cansas tan temprano? ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Oh! Vamos a volver a la granja ¿Por las buenas o por las malas? ¡Ya viene! ¡Uy! ¡Qué calor! Necesito un poco de agua fresca ¿Qué te pasa, Bartolito? ¿Estás bien? No entiendo ¿Estás bien o no? ¡No me hagas perder más tiempo! ¿Y a ustedes qué les pasa? Tengo que pasar A ver si se corren ¡Cuidado, Bartolito! ¡Muévete del camino! ¿Qué? No estoy molestando a nadie ¡No se asusten! ¡Fue una rueda de camión que se reventó! ¡Nada más! Bueno, ya me han hecho perder mucho tiempo Y además, nadie se acordó de mi cumpleaños ¡Cenón, rápido, el granero! ¡Es urgente! ¿Y ahora qué pasa, Pepe? ¡Rápido, Cenón! Pepe, mira que no estoy con buen ánimo Estoy un poco triste ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, don Cenón! Pero, pensé que se habían olvidado ¿Cómo íbamos a olvidarnos, Cenón? ¡Feliz cumpleaños,ili! ¡Feliz cumpleaños, adiós! ¡Feliz cumpleaños, Daddy! ¡Feliz cumpleaños, Johnny! ¡Feliz cumpleaños, Johnny! A la granja de Senón Todo estaba muy tranquilo Pero de pronto un camión Reventó una de sus gomas Uy que lío que se armó Chilló la chancha, lloró el ternero Voló un pato, el perro aulló Mugió la vaca, bateó el caballo Y el pobre gallo se desmayó Se oía la chancha, el ternero El pato, el perro La vaca, el caballo El gallo, uy que lío se armó Que buena esta granja de Senón Y la historia se termina Pero nadie olvidó Como se hizo tan famosa Esta granja de Senón En el campo hay mucha calma Pero si tiene un camión Todos tapan sus oídos Culpa de aquel reventón Chilló la chancha, lloró el ternero Voló un pato, el perro aulló Mugió la vaca, bateó el caballo Y el pobre gallo se desmayó Se oía la chancha, el ternero El pato, el perro, la vaca El caballo, el gallo Uy que lío se armó Se oía la chancha, el ternero El pato, el perro, la vaca El caballo, el gallo Uy que lío se armó Un chancha Y el grande Un chancha El pecho Todo Un chancha Un chancha La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu ¡Bartolito! ¡Otra vez durmiendo! No dormía. Cerré los ojos un instante. ¿Te pido un favor y te quedas dormido? ¿No sabes lo importante que es que cante el gallo cuando amanece? Debes estar muy atento. ¿Entendido? ¡Entendido! ¡Pero ya está amaneciendo! ¡Tengo que cantar así sale el sol y todos se despiertan! ¿Y el amanecer? ¿Así que eres tú el bromista? ¡Ya verás cuando te atrape! ¡Cuánto ruido! Seguro que ya amaneció. Pero Pinto no cantó. Cierto que estaba afónico. Vamos, Zenón. Es hora de preparar el desayuno. ¡Qué raro! Todavía está oscuro. ¡Arriba, dormilones! Acércate, Lola, que tengo que ordeñarte. A ver, qué rica leche me preparaste para desayunar hoy. Pero... ¿Qué pasa? ¿Estás más cómoda ahí? Bueno, volvamos para allá. Para aquí... Para allá... Está bien. Para allá... Bueno, está bien. ¡Otra vez! No entiendo qué te sucede hoy, Lola. ¿Te levantaste divertida? Pero no me vas a ganar. Yo quiero desayunar leche recién ordeñada. ¿Y ustedes de qué se ríen? ¡Ven aquí, Lola! ¡Ey! 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 ¡Mi sombrero! Está bien. Al parecer, hoy no podré desayunar leche recién ordeñada. ¿Qué quieres que vea? Lola dice que así nunca va a poder ordeñarla. No entiendo. Tenías razón, Lola. ¡Me salvaste de hacer un lío tremendo! Debe ser porque todavía estoy medio dormido. Es que todavía deberías estar durmiendo. ¡Son las doce de la noche! ¿Están todos despiertos? ¿Ya amaneció? ¿Cómo nadie me avisó? ¡Ja, ja, ja!